Música Mi nombre es Omar, gracias a Dios he trabajado en la empaquetadora y surgiendo para adelante. Mi nombre es Jorbel Guerrero, tengo cargo de técnico, soy de seguridad y mantimiento industrial y gracias a esta empresa he logrado hacer las acciones prácticas que aprendí en la universidad. Buenas tardes, soy Dima López, obrero de aquí, de esta empresa, orgulloso de estar trabajando aquí en esta empresa, que los fases a todos nosotros y bueno, adelante. Ya para finalizar este programa de encuentro empresarial, le recordamos nuestras redes para que se comunique y así de esta manera las cámaras de encuentro empresarial se dirijan al municipio y de paso le agradecemos toda la sintonía que ha tenido este programa acogido por su familia para hablar sobre crecimiento, sobre el emprendimiento y sobre lo que significa el desarrollo de nuestro Estado Táchira. Ingeniero, preguntemos sobre este hombre, Marcosi, que vino a Venezuela en el año 52, después trabajó aquí en la carretera de Aguaviva hasta Colón, estuvo en la termoeléctrica de La Fría, con un camión, con un volteo y empezó a montar plantas y fábricas acá en el municipio de Colón. ¿Es importante que existan este tipo de hombres que vengan acá a enseñarnos a trabajar? Sí, es muy importante que exista este tipo de personas, porque son personas que emprenden, piensan en el beneficio del pueblo, en el beneficio de las personas, en el bienestar de la comunidad y además que se está produciendo un producto que es indispensable para la vida de los seres humanos. ¿Ese producto a dónde llega? ¿Qué mercado atiende? Este producto está atendiendo ahorita el mercado a nivel nacional. Hay demasiada demanda, sobre todo con lo que es el plan vivienda, porque este producto es netamente para construir las viviendas actualmente. Son mucho más económicos y súper reforzados. ¿Y qué otras aplicaciones tiene? Tiene aplicaciones en la ventilación, aires acondicionados, también en las carrocerías. Hay tubos que se hacen para las estructuras de autobuses. Bueno, ahorita las rutas actualmente se están haciendo con eso. Las mesas que se están usando en las escuelas, en las universidades, también se hacen con este tipo de tuberiones. Ingeniero, ¿y has escuchado de que esta planta tiene otros proyectos por hacer, otros crecimientos? Pues, por ahora, no tenemos, ampliar la línea de producción, no hay ese proyecto. ¿Pero de haberlo? Pero puede haberlo, claro. Se necesita el espacio, más nada, y montar otra línea de producción de tubería. ¿Para cubrir esa demanda? Sí, sí, porque principalmente por los rodillos, sí. Porque tenemos, cuando se fabrica, tenemos una línea de producción, se está utilizando solamente un tipo de rodillo. Y tenemos ocho, siete tipos de rodillos que están paralizados, que pueden ser aprovechados en el tiempo para producir otro tipo de tubería, de otro calibre. O de otras medidas, pues. ¿Orgulloso de trabajar acá en Colón? Sí, bastante. Me gusta. ¿Siente que estás contribuyendo en algo? Sí, claro, por supuesto. Ingeniero, y cuando usted habla de esas casas, y al imaginarse de que pasó por sus manos, la columna vertebral, la estructura principal de esa casa que va a albergar una familia, o de aquel aire acondicionado, o de aquel tubo de escape, orgullosa. Orgullosa, cien por ciento. Es algo que nunca esperé, ya que, bueno, ahorita mi carrera como tal es muy cerrado el área de empleo. Ok. Y mucho menos en el Táchira, eso fue algo increíble. No tenemos que irnos para Valencia, ni para Caracas, y pensar en irse, en algún momento irse de Venezuela, trabajar en otra parte del mundo. Lo pensé. Pero ya estando aquí. Estando aquí, no, súper bien. Hay que continuar. Con la familia, con todo. Bueno, este, vamos a permitirle a ustedes dos, quien quiere el derecho a la palabra acá a la joven, para que le dé un mensaje a estos jóvenes profesionales, a estos jóvenes emprendedores, que también pueden ser empresarios, usted puede ser una empresaria mañana, usted también puede ser un empresario, montar su propia empresa, su propio taller, porque estamos aprendiendo a trabajar. Esa es la idea, ¿verdad? De seguir creciendo, porque eso es una de las virtudes que tenemos los Táchira. Entonces, ingeniero, gracias por estar y por darnos estas palabras como profesional, ingeniero. Un placer. Muchas gracias por permitirnos y darnos esas palabras de aliento, orgulloso. Ingeniero también de la UNEP. Colegas. ¿Verdad? Colegas, empresarios, y espero venir algún día a entrevistarlos como el dueño de sus propias empresas. La Cámara de Encuentro Empresarial para usted, ingeniero, para que dé un mensaje de despedida a todos estos hombres que salen de LIU, de la UNED, de la Santiago Mariño, etcétera, etcétera. Bueno, este, no, muchachos, a trabajar. El límite uno lo tienes en la mente. Todo lo que tú quieras, pues, lo puedes hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!